Para una palabra en la academia el significado correcto es Es que mañiño En que vamos en la gente adecuada o adecuadamente Vámonos, güiros Y el tercero vamos a aprender La Real Academia en la calle Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien Eso Hola, amiguitos, bienvenidos hoy a su clase La Real Academia de la calle Hoy vamos a entrar a definir una palabra bastante importante La palabra es Morisqueta Morisqueta es la unión de dos morfemas Que son moris y queta Moris, que viene del latín moris O sea, morir o movimiento reducido Y queta, que es el nombre de la tía del inventor de la misma Morisqueta Esta palabra la encontramos en frases como Te comes toda la sopa y no me hagas morisquetas Ay no, mija, y esa oa en ese banco yo toda apurada y apenas me hacía morisquetas No me pudo atender Ey, parcero, ¿cuál es la morisqueta ahí con la moto? Hola María, yo no soy artista, ¿de qué? Un hombre ahí pintado con la cara blanca Haciéndole morisquetas a uno Y esta fue la palabra de hoy amiguitos Ya sabes, suscríbete al canal de Internautismo Al canal oficial de El Parcero del Ocho Síguenos en Twitter, en Facebook y en Datacredito Aquí se despide su parcero, pedagogo, docente El Parcero del Popular número 8 Atacando la ignorancia Aquí, en su clase La Real Academia de la Calle ¡Vámonos, güiros! ¡Vamos a aprender! ¡La Real Academia de la Calle!